No, porque ahora está con nosotros el doctor Juan Salceda, concejal de la Unión Cívica Radical, que viene a compartir el desayuno con nosotros. Buen día, doctor. Bienvenido. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Por favor, al contrario. Bueno, vamos a charlar de varios temas, obviamente, pero empezábamos, lo comentábamos hace un ratito, hablábamos el viernes con Carrillo del tema transporte público. Bueno, presidente de la Comisión de Transporte Público, el doctor Salceda. ¿Cómo está el tema de pasajeros frecuentes? Una de las cuestiones que están pendientes todavía. Sí, vamos a poner un poquito por ahí de precisiones sobre las cosas, porque si no parece que es como preparar un café con leche a la mañana, y no es tan sencillo. El tema de pasajeros frecuentes, yo hice una declaración que me parecía que era bastante light, como para que nadie se enoje, y se enojaron los propios y los extraños. Ah, de acuerdo. Respecto del semestre. Claro. Un semestre no es que hay que esperar seis meses, estamos en abril. De una cosa que votamos hace 15 días, y que la votamos sabiendo y discutiendo, por lo cual, primero porque es un proyecto en el que nosotros creíamos que tenemos que tratar de alivianarle la carga del boleto a la gente dentro de las posibilidades que tenemos, y segundo, de tratar de, lo más importante todavía, de hacer más atractivo el transporte público para que más gente lo tome, para que mejore un poquito el tránsito y la forma en la que nos movemos. Lo que sí sucede es que cuando uno trabaja, y sobre todo cuando uno es gobierno y tiene una responsabilidad, y ni hablar, nosotros tenemos 20 años de gobierno, trabaja con cierta seriedad a las cosas, no es tan sencillo como la mera declaratoria de un concejal o de un actor político para que las cosas se hagan. Y nosotros, por eso hay algunas cosas que enojan, porque tienen que ver, nosotros desde que, primero trabajamos mucho para hacerlo, y para ponernos de acuerdo, en un proyecto que salió de la comisión y de la discusión en la comisión. Había muchos proyectos dando vueltas, el que terminó saliendo es ese. ¿Por qué? Porque encontrábamos que había una relación entre el sumo y el estacionamiento y lo que se recauda y el transporte, etcétera, etcétera. Al otro día de que se votó, nos juntamos viernes y lunes con el ejecutivo, con el área del ejecutivo que trabaja con eso y que trabaja mucho y muy bien, hicimos un plan, una hoja de ruta y lo llevamos al resto de los bloques para que sepan qué es lo que íbamos a hacer y cuáles cosas había que hacer. ¿Por qué? Primero, por eso también es importante para la gente aclarar, porque si no, todo se transforma, o sea, los hechos concretos y las acciones concretas se transforman siempre en una gacetilla de prensa y en una noticia efímera y ya está, y yo ya lo pedí y ya lo votamos y no es tan sencillo. Primero hay que aclarar, y esto se dijo en la sesión, que es una, no quiero decir una buena voluntad, pero es un acompañamiento fuerte del gobierno, perdón, ya que el Poder Legislativo no tiene iniciativa de gasto. Pero esto es una cuestión de la Carta Orgánica de las municipalidades, no es que porque se junten 10, 12, 15, 20 concejales y digan mañana quiero hacer tal cosa, se hace con un presupuesto que ya está en ejecución. Correcto. Entonces, cuando uno va a torcer un presupuesto en este contexto, donde está muy difícil sostener todas las acciones que sostiene el Estado, el Estado municipal, porque muchas acciones que debería sostener el Estado Nacional y en alguna medida a veces el Estado Provincial no se cumplen. Podemos hablar sin parar, salud, de la policía, podemos hablar del transporte, de lo que sea, en un contexto de crisis y de una gestión que está buscando una austeridad máxima para funcionar. Tenemos que bajar y hablar con economía para decirle, votamos estas cosas sin haberle pedido consentimiento, presupuesto a ustedes, sin haberle dejado hacer un cálculo, sin haberle dejado hacer una estimación. En el medio de eso también hay cuestiones que tienen que ver con la Secretaría de Legales, que todos actuaron con una celeridad tremenda, porque Secretaría de Gobierno a cargo de Alejandra Marcieri, se le mandó una carta a Economía y tuvimos una devolución y tuvimos devoluciones no tan amistosas como la que hicieron los concejales, de las cuales el precio adentro lo pagamos nosotros. Y está bien, porque esa es la forma de trabajar respecto a autorizar o no un gasto que no estaba presupuestado y además que no está calculado cómo se va a aportar, porque tenemos una incertidumbre respecto de ese gasto para adelante. Y fondos finitos, porque no es que da una gran recaudación el sumo. Por otro lado, hay cuestiones de legales que tienen que ver cómo se articula con ordenanza preexistente y después de eso hay cuestiones de implementación que tienen que ver con la SUBE, que no es que lo mandás y en la semana ya está. También habían dicho que en 90 días venía la SUBE y tuvimos 8 meses y le presentaban un papel y te pedían 5 papeles más y dependía que lo trabamos. Entonces, hay que tener un poco más cuidadoso para hablar. Por dos cosas. Por uno, para no confundir a la gente. Pero después también para tener respeto por las personas que están trabajando en esto. Todos los días. Peleándonos, haciendo un cálculo, un poquito más, un poquito menos, no alcanza, se puede, hay que modificar una ordenanza. Por acá no, ¿qué hacemos? La búsqueda de consenso. A mí me gusta eso de la política. Es entender que de otro lado, de otro sector, puede llegar una idea o puede llegar una medida que uno la pueda acompañar. Ahora, esto de pararse y agarrarse del alambrado, ustedes ya lo vi que estaban contentos con el triunfo de Boca. tomó. A decirle a uno a decirle a uno cómo tiene que hacer y con qué velocidad sin tener un conocimiento mínimo o si se lo tiene no mencionándolo, me parece totalmente inapropiado. Desde que se votó esto, que vuelvo a decir, no son seis meses, se votó ahora y va a salir en lo más breve posible. Todos los miembros de la Comisión de Transporte que responden al oficialismo y el Ejecutivo estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en que esa herramienta se perpetúe en el tiempo como lo pidieron el concejal de otros espacios, en que se establezca una modalidad de trabajo como si fuera un... Lo había pedido Manasoni un observatorio del transporte público que no será una entidad como tal pero sí un equipo de trabajo que lo va a resolver. Entonces, uno está tratando de dar respuesta a esto. Y esa respuesta para hacer las cosas bien llevan tiempo. Y voy a dar otro ejemplo. No escuché pero me dijeron que Nicolás dijo como que era una idea de él. Primero, yo creo que estaba en la reunión de la Comisión. No lo vi. ¿La idea de, perdón? Que era de él. ¿La de pasajeros frecuentes? Sí. Y en realidad primero es una entidad que estaba en el pliego. Sí, era una entidad que no fue tan agresiva en la escala porque nosotros en ese momento me habrán escuchado hablar varias veces. Perdóname que te interrumpa. Si estaba en el pliego. Sí. ¿Cuándo se aprobó el pliego? El año pasado. ¿Por qué no se empezó a trabajar ahí y hubo que esperar para la aprobación de, digamos, de la ordenanza cuando ya se sabía de la existencia o por lo menos que se iba a poner en práctica? Y la otra pregunta tiene que ver con eso. ¿En el presupuesto no se previó eso? No, pero te la voy a explicar. Dale. Porque si no la gente se va a confundir. Lo que existía en el pliego es la figura del pasajero frecuente. Es la escala. En el pliego, como es una concesión de un servicio público, quien absorbe esos descuentos son las empresas. Ajá. Por eso es tan difícil articular que esto sale del gobierno municipal y va arriba de lo que le descontaba a la empresa. O sea, son dos cuestiones distintas. ¿Y por qué no se hace... ¿Por qué no... Ya estaba hecho lo de eso. Ya estaba hecho. ¿Por qué no le ponemos toda la empresa y que no pague nada al municipio? Buena pregunta. Es imposible, pero... Porque se sabe y esto también se discutió y se discutió con las distintas fuerzas no por una cuestión ideológica sino por una cuestión de sentido común. Cuando vos le cargas todos los descuentos a las empresas del transporte a la larga eso se termina transmitiendo al plano. Entonces, lo que pretendía y lo que se dijo en la Comisión de Transporte es que dentro de la medida de lo posible el ejecutivo local el gobierno municipal haga una fuerza aportando fondos para que no se... Porque si no hubiera sido más fácil ponernos de acuerdo a la oposición y decirle queremos el 50% del boleto a las empresas y lo hubiéramos puesto en un problema. Entonces, ves que no es tan sencillo. Articular cómo se van a girar esos fondos del Estado municipal que van a cabalgar sobre la figura del pasajero frecuente para que eso impacte en la gente. Por eso digo... Yo no entiendo algo. Yo sé que soy un poquito medio cerrado. Eso lo entiendo. Ahora, vuelvo a la pregunta original. Si se habló de pasajero frecuente ¿cuándo? Se habló, no. Quedó escrito en el pliego en el nuevo pliego de licitaciones que se aprobó y ahí estaba la figura de pasajero frecuente. ¿Qué cambió ahora para que, como decís vos, no es tan fácil? No. Es que el pasajero frecuente existe. Por eso yo no entendía un poco declaraciones que no escuché. Ya estaba. Lo que pasa que el descuento que había de la persona que tomaba entre 20 y 40 boletos era del 10%. Eso sí se hace cargo a la empresa. Eso ya está pasando. Y después del 20 al coso, del boleto 40 al 60, del 30, del 20, perdón, y después del 50% para quienes toman más de 80 boletos. ¿Por qué no se comunicó eso? Eso ya está. Sí se comunicó. Porque si bien estoy viendo que en las tarifas figura pasajero frecuente, no en esta, pero recién vi otra que estaba. Lo que estamos votando el otro día es que, y por eso quería volver a la idea original, no es una idea que salió de ahora, la figura ya estaba. Lo que sí pasó en el momento de votar el pasajero frecuente es que nosotros no fuimos tan agresivos con la escala en el pliego para decirle a la empresa no, mirá, el que toma más de 20 y darle el 25% en vez del 10 y después, porque teníamos la figura del abono Tandil, que para mí, sigo pensando, es muy superior a lo que tenemos ahora. Donde, esta cuestión tan fácil que es de hablar de, no, esto lo haces y listo, ya está, como lo expresa el concejal, después nos terminaron diciendo de sube que no se podía aplicar y lo que votamos no lo pudimos hacer. ¿Qué era, recordanos que era...? Era pagar un monto fijo por una X cantidad de pasajes que se discutía y a partir de ahí tenés pasaje ilimitado para el transporte todo el tiempo. Muy bien a las empresas porque era un adelanto a la policía. Y nosotros queríamos a través de ahí, de hecho lo habíamos hablado y era un proyecto nuestro hablar con la empresa, con la Cámara Empresaria para decir, mirá, vos podés dar, bueno, esto que en otros países existe y es una herramienta espectacular, no lo pudimos hacer. Paso agua bajo el puente. Me cuesta creer que un cuerpo colegial de 20 personas apruebe algo que es imposible, algo de imposible cumplimiento. No, bueno, era una idea, la hablamos con sube. ¿No se la chequeó previamente? Sí, y nos dijeron que no había problema y después nos dijeron que no. Le cambiaron el discurso. Después nos dijeron que no. Y nos dijeron que no se puede porque... Y nos dieron algunas consideraciones técnicas. Recuerdo una frase, esto no lo arregla un ingeniero del sistema. No es una cuestión. Y otras políticas y otras que tienen que ver con que... Se va a ir muy técnica la discusión, pero lo hacemos, no importa. La sube funciona como un monedero. Vos cargas plata dentro. En cambio, vos no te permite cargar pasajes. Entonces había que hacer un cambio ahí que, bueno... Nosotros lo planteamos en reuniones por Zoom con el Ministerio de Transporte. No se pudo, pero... ¿Y por qué no se podían cargar pasajes? Porque así es el sistema, la empresa, lo que retiene. Digo, hoy discutíamos... No discutíamos, pero hablábamos del tema del... Lo que es el pasaje que la provincia le da a los universitarios, porque le debería dar porque creo que este año todavía no. Y ahí efectivamente carga dinero la provincia. Claro, no carga pasajes. Y bueno, ¿y por qué no lo hicieron así? En pasajes. Porque vos tenés que tener... Yo te dije, yo soy duro, Juan. Es que no nos dejaron hacerlo así. Porque vos no podés... No podían cargar pasajes, pero hubieran cargado la plata, digamos, el valor de los pasajes. Es linda la Comisión de Transporte. No, pero es que yo soy... Es que te lo voy a explicar. Por favor. Es que te lo voy a explicar. Una cosa es si la provincia carga dinero. Y otra cosa es si el pasajero carga dinero. ¿Se entiende la diferencia? Entiendo. Si vos haces el abono este que yo te digo, yo lo utilizaba cuando vivía afuera, vos vas y pagás vos de tu bolsillo, en vez de pagar dos o tres pasajes, pagás la tarifa completa. Y pagás a Netflix. Entonces, eso no te lo permite hacer. En cambio, si la provincia le carga dinero a los usuarios, sí, porque es como estar pagando boletos. los paga la provincia. sí, entiendo. Yo tenía una idea. No es el particular. Yo tenía una idea, pero después hay que ver si te dejan, si se puede, que es modificar la escala para que... Vamos a ir a cosas que no sucedieron, pero no importa. Pero no es tu idea, Como decíamos aquí en Sabina, no hay nostalgia, peor que añalar lo que nunca jamás sucedió. Que si el abono hubiera salido ocho mil pesos, que el primer boleto salga siete mil novecientos y todo lo otro valga en un peso. Entonces podríamos haber hecho eso. Claro. Cargar pasaje y no. Pero eso no se hacía incompatible con lo que es el sistema de sube en el resto del país. Porque ese mismo... Bueno, no se pudo. Y nos desistieron, no se puede. ¿Por qué traigo esto a colación? Primero, para explicar por qué el pasajero frecuente ya existía, pero no había una escala tan agresiva, que es la que profundizamos ahora. Y segundo, por esta facilidad de que no, si nos votamos y nos pusimos de acuerdo nosotros tres, ya está, no. Ya pasó con la sube, después de toda la campaña que hicieron. Ni en la celeridad para que se aplique, ni en la llegada de los equipos, ni en el pasajero frecuente. Es así, son las reglas del juego, la gestión implica esas cosas. Lo que sí digo es que a veces hay que ser un poco justo con eso. Lo que va a hacer el municipio ahora es a través de una estimación de usuarios que no la tienen, porque después cuando uno hace un atributo mejor que otro, la gente migra de uno hacia el otro. Entonces no tenemos una cuestión real de eso. en un momento de extremada delicadeza económica y de fragilidad para cumplir con las obligaciones básicas del municipio, accedimos a esto y lo estamos trabajando. No es que accedimos, bueno, ya está. Y lo estamos trabajando con seriedad para que las cosas se hagan. Porque creemos en esta herramienta, que era una herramienta que ya existía. Lo que hace el municipio es cargar una ayuda más sobre una que ya existía. Entonces, sobre eso se está trabajando. Vamos a tratar de que salga lo antes posible. Dependemos de las cuestiones que también hay que cargarlo, llevarlo a sube, subir unas planillas, aplicar el porbé. No es tan sencillo, yo no tengo ni idea, pero lo hace la gente del Ejecutivo que trabaja con eso. Y tampoco tenemos una idea de la estimación del presupuesto, pero vamos a utilizar los fondos porque vamos a tratar de alivianar y porque es el compromiso que tenemos. no se hace en una semana ni queriendo. No me cierra del todo, no hay datos sobre la cantidad, a ver si no entendí mal, sobre la cantidad de posibles pasajeros frecuentes que puede llegar a aderir. Hay datos posibles y datos actuales. Pero si yo te digo a partir de ahora que tenés otro camino distinto, puede ser que mucha gente que está migrada hacia un boleto vaya hacia otro. Claro. Por otro lado. La cantidad de pasajeros que toman el colectivo más de 20 o más de 30 o más de 50. Hoy te puedo decir. Ustedes lo obtienen claramente a partir de los datos que tenían del asumo por lo menos cuando tenían... Lo tenemos a tiempo real y laburamos con eso de manera automática. Está buenísimo. Ahora, si yo te estoy diciendo que a partir del boleto 20 hoy vos tenés 10% de descuento y tenías capaz que te volcabas hacia otro medio de transporte, porque hoy también estamos viendo que eso pasa, a veces que se juntan tres o cuatro y se ponen un reviento. Estas cuatro personas. O capaz que te volcabas hacia otro tipo de boleto, sea el boleto obrero o el que sea. Ahora, si yo te voy a decir que ahora te veo una cosa más agresiva capaz que te volcabas. Tenemos una estimación de lo que puede pasar, pero la que ni están en economía, que tienen que pagar las cuentas del hospital y la de los comedores de la comida que nos llega y la de todas las cosas que ya sabemos. Están diciendo, che, esto no lo tenemos estudiado con la seriedad que quisiéramos. Y nos hacen esas observaciones. Por lo cual, los que discutimos somos nosotros para que esto se haga. Porque el compromiso que tiene el gobierno es que esto se haga, porque creen esta herramienta. es decir, uno tiene que entender el trabajo que hace como legislador y la responsabilidad que tiene, que es mucho más de la verbalización. O sea, si el municipio tiene dos o tres velocidades, caja de secta, una velocidad para cobrar, también nunca va a tener la velocidad tan grande que tienen algunos funcionarios para hablar y responder a esa velocidad. Porque hablar es fácil. Nosotros cuando empezamos a tratar de implementar esta herramienta, nos pusimos a trabajar todos los días y calculamos y recalculamos y pensamos y no pensamos y muchas de las cosas que queremos hacer que pueden venir a futuro requieren de cambiar la ordenanza. Y también es importante que los concejales sepan eso. Nicolás tuvo una idea que ideológicamente hasta la puedo compartir, conceptualmente, vamos a decir, que ese había sido su aporte, no esto que dijo ahora, con respecto a los bancos. Cambiar la tasa o los impuestos que se les cobra a los bancos para, requiere de una herramienta legislativa por ley, inclusive convocar fuera de término a los mayores contribuyentes. No es, yo lo digo y ya está, porque es fácil decirlo. Entonces, y también uno tiene que saber lo que vota, no es lo que dice en una gacetilla o lo que dice en un medio, sino lo que está escrito. Y lo que está escrito en la ordenanza dice dentro del 2024 hasta un 50% en función de. Entonces, sobre eso es sobre lo que estamos trabajando. Después yo entiendo las cuestiones de la política, la entiendo, y que la gente quiera tener visibilidad con algún tema me parece bien y que cada uno le hable hacia tribuna. Nosotros estamos trabajando para que esto se haga y estamos trabajando con seriedad para que se haga. Sí, te comento algo, te comento algo respecto a esa posibilidad que Carrillo marcaba de cambiar las tasas a los bancos. Sí. O cualquier otro proyecto. A ver, si se aprueba, hay gente, tanto en el Consejo como en el Ejecutivo, que está para eso, para hacer, no será fácil, será más fácil, menos fácil, pero hay gente que está para eso, para hacer eso. Bueno, sí, pero para, primero ya dije que primero hay que hacer una ordenanza que no existe, no es mencionarlo y ya está. No, bueno. Segundo, hay que llamar a mayores contribuyentes, que no son los concejales. Está bien. Hay que convocar una sesión especial, etcétera, etcétera. Pero es muy complicado, ¿cuántos son? No, pues lleva tiempo y te tenés que decidir. Pero hay gente para eso, digo, cada uno, en el Consejo hay secretarios, en el Consejo hay... ¿Para qué? ¿Para hacer la sesión? No, para llamar a los... Digo, pero llevan un tiempo y hay que hacerla y hay que discutir. pero perdón, pero no están para eso en el Consejo, no están para legislar. Sí, lo que pasa es que hay gente, está bien lo que decís, pero hay gente que considera que porque está puesto en ese lugar, ahí de golpe tiene una palabra divina que las cosas se hacen. Hay cuestiones legales que tienen que ver con eso. Estoy de acuerdo. Entonces, ustedes saben, vos sabés, Claudio, o por ahí sabe, Nicolás, que yo creo, lo que tengo entendido, porque nosotros, de vuelta, una vez más, viene alguien, dice algo y tenemos que nosotros averiguar abajo qué se trabaja, cómo se hace, porque esa es la de siempre. Los bancos pagan el máximo de la toa que tienen que pagar por una ley de la provincia de Buenos Aires. Perdón, ¿quién tendría que ir abajo a preguntar? Cualquiera, yo voy también. Pero lo que dicen ellos es que si van a... No, pero... No les abren la puerta... No es cierto. Bueno, bueno, te digo... Porque yo le pregunto, mirá, te digo por qué. Pero no pasa por ir y que te abran la puerta. Yo he dicho, déjame decir esto. A ver, yo he dicho, a ver, muchachos, pero en lugar de tanto pedido de informe, ¿por qué no van abajo y le preguntan, tocan la... No, dice, no nos contestan. No es cierto. Bueno, bien. Me parece bien, yo se lo voy a decir cuando... Voy a decir algo. Primero, pasa que hay muchas cosas que estamos hablando a la vez. Voy a volver al lado de los bancos y después voy a volver a esa cuestión de la oposición. Nosotros nos podemos votar, nos podemos poner todo de acuerdo en el Consejo Liberante los 20 concejales que estamos para eso y decir, a partir de ahora los periodistas no pueden usar más saco y después no sabés si es legal eso, si se puede o no se puede. Pero tendrán que averiguar primero antes de aprobarlo, Juan. No, 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 estamos hablando de lo de los bancos. Cuando uno va a proponer algo, debería averiguar si es factible o no, no tirar el título para que nosotros vayamos. O sea, yo soy como un chepibe, entonces, vos decís, vamos a hacer una ordenanza para que tal cosa, pero te averiguaste si se puede o no se puede. Esto pasa con todo. Pasa con todo. Con el pasajero frecuente y la sube, por ejemplo. Lo aprobaron y después no se podía. No, eso era el abono. El abono, perdón. Sí, bueno, pero eso es distinto porque no es una ordenanza, es un contrato de licitación. Correcto. Es como si yo te licitara a vos una confitería y después alguna de esas cosas de la licitación no se puede, no es una ley. Era una licitación que después el Ministerio de Transporte de Nación no nos dejó hacerla. Era una cuestión más. Son cosas distintas. Vos no podés inventar de golpe, o por lo menos yo no quiero hablar de lo que no sé, pero inventarle de golpe una tasa a los bancos que están pagando lo que tienen que pagar por ley y de golpe enunciaste el título y ya está. Y repito, quizás sería algo para trabajar. Pero una licitación también tiene que pasar por oficinas relacionadas con las cuestiones legales. ¿Ves qué pasó? ¿Qué te parece si no pasó? Lo que nosotros hicimos es incorporar una figura comercial para el pliego de transporte sigue siendo el mismo, la obligación contractual. Esto era una cuestión hacia generar una herramienta nueva para que aparentemente se podía y después no se pudo. Por lo cual vamos a seguir trabajando igual, se le va a encontrar la vuelta de alguna manera. Está muy bueno eso de poder pagar o prepagar pasajes. Está bárbaro. Ya pasó. Lo que quiero dejar en claro con esto es que hablar es fácil. Después que las cosas se hagan es más difícil. ¿Por qué? Porque uno por ahí dice algo, le parece que es una idea genial y hay otras cuestiones que están ancladas a eso, que son preexistentes, que tienen contratos, que tienen normas vigentes. Algunas son provinciales, otras son nacionales, otras son de orden local, otras requieren que legislativamente te ponga de acuerdo, vea la factibilidad, lo discuta y lo lleve a cabo. Porque también, vamos a volver a lo de los bancos, porque vos te enojaste y te pones ahí y decís, ¿para qué están los concejales? Está bien. Para eso debería haber utilizado Nicolás, que fue el que propuso eso, la herramienta que utilizamos todos para dialogar y ver que esta cosa sea frecuente y la apoyemos, que es lo que terminó pasando. Y vuelvo a lo de que no le abren la puerta. Esto es una cuestión personal, digamos, no es un posicionamiento político, pero como todo en la vida también pasa en la política, son relaciones humanas. Entonces, a mí me gusta hablar con todo el mundo y me gusta llevarme bien con todo el mundo y creo que eso abre un montón de puertas. ¿Y te llevas bien con todo el mundo? Sí. Sí. Menos con Demichelli, sí. Pero creo que eso abre puertas. Ahora sí, hay concejales que en aras o referentes políticos, está bien, que en aras del posicionamiento político al otro día de perder las elecciones, en un momento donde tendremos que resolver problemas, no estar pensando en elecciones que faltan un montón, lo único que hacen es decir, ¿qué pasó con Cosos? ¿Quién preparó el café? ¿Quién anotó? ¿Quién prendió la computadora? Dame un informe, dame un informe, dame un informe de cosas que se podrían recibir hablando. Porque lo hacen y también es parte de la democracia, a veces lo llevan al recinto solamente para sembrar qué están haciendo con tal cosa. Me parece que un gobierno que ya tiene cierta presibilidad con sus defectos y con sus virtudes de cómo se manejan las cosas, de cómo ha administrado la economía del municipio, uno podrá estar más de acuerdo en una cosa, en una impronta, en la otra, pero ¿cuántos semáforos pusieron? ¿Cuántos van a poner? ¿Cuántos le faltaron? Es un trabajo para el que gobierna, lo hacemos, pero entonces cuando uno opta por ese camino tiene un tipo de respuesta. Yo voy a decir algo, en esta composición nueva del gobierno, del consejo, perdón, en todas las comisiones que yo estoy vi subir al ejecutivo a reuniones de comisión a dar explicaciones, transporte, salud, cultura, no sé si, obras públicas, inclusive en las que no estoy. Y también tengo el conocimiento de muchos concejales que hablan de cualquier fuerza política con los funcionarios del ejecutivo. Esas son relaciones que se cultivan. De acuerdo. No es que no, que sí, que no. Y si querés, formalmente, se hace un pedido de informe, se eleva, a veces será más rápido, a veces más lento, y si a mí se puede convocar, cuando se ha convocado de una comisión a cualquier representante del ejecutivo, fueron. Siempre. Fueron en el sentido de que subieron. Subieron, y a decir, esto es lo que pasó. Sin necesidad de algo tan extremo como puede llegar a ser una interpelación, por ejemplo. Está bueno, cada uno. Digamos, en los últimos 20 años no ha habido ninguna interpelación, no hubo falta. Es que, yo no puedo decirle a los demás de qué manera se comportan o no, o de qué manera ejercen su rol de la oposición. Hoy somos 7 y los otros 13 son partidos de la oposición y que en su justo uso de su espacio, de su tiempo, de su energía, eligen las herramientas que tengan. Lo que no quiere decir que el gobierno se victimice si contesta, si no contesta. ¿Son 13 de partidos de la oposición? sí, no me hagas repetir porque... Partidos. No sé cuántos partidos. ¿No los considera radicales a los concejales? Yo no tengo el radicalómetro y no lo uso. Lo que sí digo es que somos bloques distintos y el bloque del oficialismo, usted si le pregunta a muchos de los concejales, no me hace esa pregunta a mí y yo no la esquivo, somos 7, pero lo más lógico sería que usted le pregunte a quienes fueron en la boleta con el intendente y que son concejales, creo, por la figura del intendente, si se consideran oficialistas y que ellos le digan que sí y nosotros abrimos la puerta. Pero se consideran radicales algunos. No importa, el oficialismo es... El oficialismo hoy algunos se consideran, otros no, ni siquiera son afiliados y están en su derecho también. Lo que quiero decir es que estamos en un momento difícil y que nosotros, las herramientas que tenemos somos 7 y las otras las tenemos que dialogar y a mí me encanta hablar y me encanta y creo que para eso nos pusieron ahí, para encontrar soluciones. La gente por ahí piensa que lo único que hacen los legisladores es la sesión. La sesión es la culminación de todo lo que se hizo antes. Uno va y se pone... Y a veces se discute sobre algo, pero ya... Entonces, en ese sentido es que hay que entender y que yo quiero que la gente entienda, los concejales de cualquier fuerza están en su derecho de manifestarse. nosotros estamos trabajando para que esto se haga. Tiene muchas dificultades que ya las expliqué. Hay que legalmente y técnicamente ver si no se puede. En otros casos hay que cambiar ordenanza. En otros casos estamos hablando de un presupuesto que no tenemos y después tenemos que articular con Nación para decir hasta acá llegamos. Creo que esta semana vamos a llegar con una estimación a decir, bueno, este va a ser el aporte que va a hacer el municipio para tratar de que más gente se vuelca a transporte público y que se le aliviane el boleto. Que me parece lo más importante de lo que nos pusimos de acuerdo es que la gente no solo se le aliviane un poco el bolsillo en este momento lo que le podamos dar sino que además entender que tenemos que usar más el transporte público menos el auto. Vamos a hacer una pausa. Sí, señor. Acá hay otras cuestiones. Vamos a dejar el tema pasajero frecuente y algunas otras cuestiones que tienen que ver con transporte y vamos a hablar del tema de la marcha de mañana de la universidad a la cual el radicalismo adidió. Correcto. Esto lo vamos a conversar en algunos minutos nada más aquí en Tandil Despierta. Muy bien, continuamos el desayuno de hoy con el doctor Juan Salceda, concejal de la Unión Cívica Radical. Estábamos hablando justamente de tema transporte y también por supuesto algunas cosas que conversábamos la semana pasada acá con Nicolás Carrillo. Carrillo hizo referencia que de alguna manera como que estamos presos o por lo menos muy atados a lo que es justamente la empresa EICON y como que no hay posibilidad de salir de ese contrato. ¿Cómo es el tema? No es así. ¿Cómo es? O sea, tenemos presos, vamos a decir presos en la palabra peyorativa, pero estamos con un contrato vigente. Romper un contrato como en cualquier orden de la vida requiere de una erogación. Ejemplo, en Nación y en todos lados hay. El contrato vence en noviembre. No lo escuché, o sea, evidentemente siempre hay un ruido con EICON sobre todo después de que vino la SUBE y quedó haciendo solamente una parte de sus tareas, pero eso también es parte de la gestión y de cuidar los recursos de los tandilenses. Yo prefiero, y lo digo a sentido común, antes que romper un contrato vigente que eso tiene un costo, prefiero, si no me quedara otra y faltaran 8 años, bueno, pero si esto es en noviembre son cuestiones que estamos analizando antes. ¿Lo que se está pagando actualmente es lo mismo que se pagaba cuando tenían todo el servicio? Sí, ahí hay una novedad que es cuando hubo este salto tan grande en el boleto el mes anterior, nosotros nos dimos cuenta, cuando digo nosotros digo el gobierno, pero en realidad quienes trabajaron en eso son las personas del Ejecutivo, que obviamente el canon de EICON que es por boletos se iba a ir a una cifra demasiado alta, más allá de que estaba en el contrato. Y se revisó exhaustivamente y se encontró una cláusula que habilitaba que en alguna condición se puede poner un tope. Así que esa cláusula se hizo uso, se le comunicó a EICON y EICON lo aceptó sin problema. De hecho, porque estaban en el contrato. Estaban presos del contrato ellos también. Se iba a ir si uno calculaba a más de 30 millones de pesos y en realidad hay un tope que es, no quiero decirlo porque no me lo acuerdo bien, pero es cercano a 12 que es lo que estamos pagando ahora. O sea que este salto en el boleto no se vio trasladado al canon de EICON justamente porque el gobierno hizo uso de esa cláusula. Y una previsión en su momento cuando se había firmado. Sí, lo que pasa que me imagino yo que el contrato de EICON cuando se firmó no tenía previsto lo que pasa en Argentina con el término de los cero y de los pesos. Exacto, más guay. Sí me acuerdo que cuando se firmó la renovación del contrato ya se sabía el tema que la SUBE se venía más tarde más tarde. Era un amague que estaba que venía que no venía que la pandemia que la no pandemia y sabíamos que estaba ahí. Hay que decir algo también porque si no se estigmatiza Sumo. Tandil tuvo a través de la Sumo una herramienta que fue pionera en el país donde la gente podía ver cómo venía el colectivo estacionar con comodidad tenerlo para bueno por otro lado tiene algunas cuestiones la otra vez cuando vine la última vez acá Rodolfo me hizo algún comentario respecto al estacionamiento medido que es verdad también es parte del contrato porque está atado al valor del boleto pero Tandil es uno de los pocos lugares si no el único pero no quiero hablar que tiene fraccionamiento por minuto que no es un detalle menor eso usted va y estaciona 10 minutos y se va y paga 10 minutos no paga una hora como en cualquier otra ciudad en Buenos Aires en Mar del Plata en todos lados y eso no solo que permite hacer una economía sino que además permite algo que va a costar que es el cambio cultural esta cosa que teníamos toda la vida de que yo voy a trabajar al centro sea la municipalidad el eco la clínica Chacabuco o un comercio y dejo el auto en la puerta todo el tiempo no va a ser más rentable va a haber que venir irse o ponerlo en otro lado o pagar un estacionamiento que no sea en la calle si uno viene a hacer un trámite porque viene y se va viene a hacer una compra un mandado alguna cosa porque tiene que venir tiene la posibilidad de fraccionarlo sinceramente esta cuestión de yo voy ya dejo el auto y me vuelvo está buena en las ciudades con menos tránsito como era Tandil cuando éramos más chicos se podía hoy termina siendo un problema da vuelta 14 veces a la manzana para encontrar un lugar profesional ahora fíjate que contradicción porque siempre esto le digo a Rodolfo Rodolfo dice y es cierto yo lo comparto es carísimo estacionar en el centro ahora no encontrás un lugar entonces tampoco está funcionando esto de que bueno estacionó lejos y hay muchos que lo hacen obviamente pero viste que siempre está completo casi completo el estacionamiento yo mirá siempre pongo el ejemplo de mi mamá así no se ofende nadie mi mamá vive en la plaza de las banderas viene en auto al centro y después hace lo que tiene que hacer se vuelve y se va a dar dos vueltas al dique caminando con la amiga o sea hay gente que tiene que venir en auto sí hay gente que no estábamos acostumbrados tampoco los edificios y las empresas a darle estacionamiento es verdad bueno habrá que hacer un cambio en eso esto no es me gusta o no me gusta te doy o te saco no hay mal lugar está el doctor Juan Salsera concejal de la Unión Cívica Radical pero es uno de los estacionamientos más caros del país sí tengo el ranking puede ser sí sí pero 220 pesos más de plata 250 Carlos Paz Buenos Aires mucho más barato también digamos bueno alguna otra consulta primero una pregunta que también nos hacían pensaron yo te la reformulo pensaron en algún momento el tema de cobrar por secciones el transporte público de pasajeros es posible es posible ya digamos Tandil ha crecido muchísimo muchísimo antes no sé cuántas cuadras serían pero si eran 30 cuadras de recorrido 40 hoy son 60 80 o 100 lo analizaron lo pensaron no lo pusimos en la mesa como para efectuar una herramienta porque eso sí también cambiaría el pliego de licitación y ahí también tiene una cuestión legal antes de cambiarlo dicho esto digo Tandil es una ciudad muy particular en su geografía no es una ciudad tan grande y es una ciudad que a veces tiene problemas de conexión sobre todo del otro lado de la ruta o lugares donde la gente ha decidido ir a vivirse sin una planificación urbana que haya podido y que el municipio autorizado en las ciudades grandes a veces sí en las ciudades grandes hay lugares donde la gente viva salvo la toma ¿no? hay gente no pero a veces a veces empieza primero eso y esto no es de hace 20 años de toda la vida y después la norma hace a lo que ya pasó y empiezan a regularizarse lugares donde ya vivía gente pero lo que digo es lo siguiente hay ciudades las ciudades grandes las grandes capitales del mundo tienen eso tienen zonas entonces eso también ayudaría un poco porque también no quiero volver sobre la polémica de la comisión de transporte cuando uno pide transporte que vaya hasta allá hasta allá hasta allá lo que está haciendo es encarecerle el boleto a los demás cuando uno cree que es el santo de la espada y dice yo quiero que vaya hasta la punta de no sé qué y después de esa prolongación suben dos personas porque uno tiene una injerencia en el barrio y está bien porque la gente no lo usa y no lo digo por alguien en especial también me pasó con los vecinos de Don Bosco que me vinieron juntaron 350 firmas lo hicimos que vaya hasta el Cristo de la Sierra hasta el Colegio San Ignacio hasta el Gallo de Tapa no lo toma nadie el colectivo o lo toman poca gente entonces tenemos que entender todo la comunidad en la que vinimos esas cuestiones encarecen el boleto esas cuestiones encarecen el boleto entonces uno tiene que tener siempre ver qué quiere no es solo pedir pero bueno este tema de las de las de las zonas primero hay una cuestión técnica con sube que no sé porque vuelvo a decir nosotros al haber adoptado ese sistema estamos no voy a usar la palabra preso pero estamos condicionados por ese sistema ese por un lado y por otro lado entiendo que encarecer los lugares más lejanos va a ser encarecer a la gente más vulnerable si le cambia la tarifa y que más necesita de este tipo de ayuda habrá que seguir pensando me parece que Tandil tenemos un desafío para los próximos 25 o 30 años en la ciudad en lo que vamos a hacer con la movilidad urbana me parece que eso requiere de que trabajemos de que pensemos y que además entendamos como comunidad de que algo a lo que estábamos acostumbrados vamos a tener que perder para otra cosa y que tenemos que utilizar menos el transporte menos el transporte particular y bueno a ver cuando uno anda por algún lugar de otro lado en Estados Unidos en la autopista te cobran multa por ir solo en el auto ah no lo tenía eso y hay un carril que se llama como se llama el no me sale la palabra en inglés ahora que es que para los que van de más de tres para ir a trabajar no pagan los pedajes nada van por una vía rápida sin tráfico o sea en algún momento existía por el smog esto de las patentes salen los autos con patentes bueno en Santiago de Chile funciona así lo que quiero decir es hay que tomar medidas respecto a lo que pasa así como estamos cada uno agarra su auto y viene todo bien vivimos así toda la vida paro a la zapatería salgo voy a Monarca vengo que se yo hoy no se puede no se puede porque no hay lugar no se puede por la contaminación por la siniestralidad porque las calles tienen la trocha que tienen entonces vamos a tener que trabajar sobre eso a mi me parece que la respuesta la vamos a encontrar trabajando por la positiva parado arriba de un púlpito diciendo hagan esto hagan esto hagan tal cosa y así todo nos va a costar pero bueno el desafío que tenemos bien denuncias acá nos llegan muchos mensajes donde la gente dice tal colectivo tal línea tal interno no paró con el tema de no paró muchísimas preguntas más que preguntas quejas nosotros siempre además de leerlo le decimos bueno vayan al tabi este chatbot que está funcionando muy bien en la página del municipio siempre lo decimos pónganlo también en el tabi porque las palabras se las lleva el viento y ahí queda digamos un número determinado bueno qué pasa con eso cómo está se están haciendo denuncias ustedes reciben qué pasa con esas denuncias se lo preguntamos porque Juan Salsera reitero es presidente de la comisión de transporte del consejo del liberante todavía recibimos todo tipo de denuncias verbales denuncias que van al consejo del liberante gente que va y de todo tipo de denuncias algunas graves sociales que involucran el transporte y son difícil de resolver y también las del tabi en su momento el pliego de transporte también incluía que tengamos un canal y que el ejecutivo se compromete a tener un canal de denuncia y lo incorporamos al tabi que fue bueno ahora también porque hay que decir también esas cosas ahora vamos a tener la aplicación de arribo predictivo para que la gente sepa cuánto le falta para que venga el colectivo porque eso lo teníamos con la sumo pero no lo teníamos que implementar con la sube entonces bueno son herramientas que se están incorporando en estos últimos dos o tres meses y después bueno la gente se tiene que acostumbrar a usarlas están llegando denuncias por tabi sí no sé si tantas como llegarán a ustedes que son dos periodistas muy reconocidos que tienen un programa que la gente ve y les escribe todo el tiempo se percibí un tono un tanto no y la gente la gente ¿qué hace la gente? pero vos que pensás que la gente mira más esto o está con el tabi todo el tiempo a ver por qué se puede quejar los mira a ustedes y les escriben porque los vecinos les escriben así como alguno llama y dice qué lindo qué feo qué tal cosa también les escriben para decirles estas cosas porque suceden y ustedes la transmiten lo que quiero decir es que es mucho más está mucho más arraigado en la gente el whatsapp de ustedes porque son la gente que los mira que entrar al tabi por ahí que la gente lo imagina como un como una herramienta como un robot es simpático todo simpaticón tiene que mejorar y también va en parte de lo que también tenemos que trabajar porque en su momento vos decías por qué la gente no se vuelca tanto al boleto frecuente o por qué los estudiantes que provincia pagan menos de la mitad bueno porque también hay un cambio ahí del usuario uno le da la herramienta después si la usa o no la usa seguramente se puede hacer desde los gobiernos desde las empresas de todos lados un esfuerzo más en que eso penetre en la gente para que lo use pero bueno uno pone la herramienta a disposición y después la usan o no la usan bien creo que lo hemos paseado por varios temas no todos tema universidad ah sí claro y le vamos a pedir esa exactamente esta situación que se está viviendo con las universidades para mañana hay una convocatoria muy importante de distintos sectores y bueno su posición particular al respecto la universidad a mí me dio todo me hizo ser quien soy y además independientemente de que cualquier cosa que uno gestione uno tiene algo para observar para ver para rediscutir yo creo que este gobierno tiene en agenda un ataque directo hacia muchas cosas pero sobre todo hacia las universidades nacionales que esto ya rompe lo partidario yo creo que para los argentinos la Argentina lo que puso para que el país sea lo que sea dentro de Latinoamérica y en el mundo es la educación pública la salud pública entonces es un ataque a cosas que están muy arraigadas para nosotros y hay una mala intención de esos comunicadores en decir no aceptan una auditoría las universidades tienen auditoría son autónomas pero tienen auditoría y cuando uno verbaliza la agresión de que las universidades son lugares para adoctrinar gente de que bueno de toda la cantidad de cosas que dice no solo hay hay una intención y además un desconocimiento a mí la universidad me hizo quien soy como a muchos y yo nunca vi que me adoctrinen vi gente que es un lugar donde los jóvenes hacen política lógicamente y enhorabuena ¿dónde van a hacer política? ¿en Carrefour o en McDonald's? ¿dónde van a hacer política? lo que no nadie te exige nada eso es como si uno participa en un club y después se mete en la política en el club para llegar a la comisión directiva ¿no? para hacer para no hacer entonces reducir a que las universidades nacionales con lo que dan que es una de las pocas cosas que con la decadencia Argentina no podemos seguir estando orgullosos es un lugar por donde se fugan dinero del erario público en fotocopiadora de los centros de estudiantes eso es un disparate es un disparate a nosotros tener que salir a explicar esto más allá de la marcha me resulta doloroso que Argentina tenga que salir a explicar y a defender esto y que todavía haya gente que porque quiere que baje la inflación y votó este gobierno ataque esas cuestiones y salga a decir esto es es un retroceso gigante y algo que también escuché esto bueno pero hay un tinte político en la marcha obvio mucho más grande de lo otro pero cuando un gobierno pretende no decir che vamos a ver el año que viene el presupuesto sino como una manifestación política un gobierno que no tiene presupuesto y que no mostró una auditoría parte de un precepto las universidades todas pero esto inclusive me puso feliz ver que que aglutinó las universidades privadas apoyando a las universidades nacionales la UAD la Universidad de Belgrano la Universidad de Itela Argentina genera valor agregado con los científicos yo tuve la suerte de vivir y de trabajar en el extranjero gracias al título de la UBA que directamente iba homologado por un simple trámite con la Universidad de París con un simple trámite por el prestigio que tiene la universidad y cuando uno viaja por el mundo encuentra que hay argentinos en todo el lado que brillan que son y no es que hay que ir al ejemplo que lo utilizamos y está bien sobre los cinco premios Nobel etcétera todos entonces y ahí también ahí me enojo un poco más porque ¿quién es el mensajero que te dice que no? unos tipos que vivían con los padres hasta los 50 años y decían que había que correr en latas de atún ¿quién es el que pone un manto de sospecha sobre los centros de estudiantes que manejan una fotocopiadora y alguna política pública universitaria mínima? el tipo que en un foro con los empresarios más grandes de Latinoamérica le dice que el que fuga divisa es un héroe ¿quién es? entonces ahí es donde yo digo hay algunas cuestiones que ya corremos el límite y nos dejamos y bueno un poquito dijo un poquito acá acá exageró un poco y ahora ahora realmente estamos en un ataque en un ataque deliberado hacia la educación pública y no digo por la cuestión partidaria digo la educación pública hizo que Argentina sea distinto yo era chiquito iba a la escuela normal y era hijo de un médico iba con el hijo de la portera y capaz que era mejor que yo y eso lo potenciaba y además para nosotros para el radicalismo pero me parece que para toda la sociedad creemos que lo más importante que le puede dar la Argentina a la gente es su educación como herramienta de movilidad no somos un partido que ha creído en que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente o llevarle una bolsa con comida y no estoy estigmatizando ni al peronismo ni a nadie y entiendo que todas las herramientas son válidas y que todos las usamos pero si hay algo que ha cambiado la historia de la República Argentina y que va a cambiar la historia de los países y es lo que afuera te reconocen de la Argentina es la calidad de investigadores de científicos de médicos de ingenieros que tiene que son producto de la universidad entonces la verdad que hacer ese fulbito para la tribuna una vez se lo tolera con estas cosas me parece que no y vuelvo a decir es una cuestión manifiesta más allá del presupuesto y después viene una cuestión lógica que es y que yo creo que también es deliberado lo que pasa que el gobierno nacional nos cambió el eje a todo nosotros nos estresamos por votar el presupuesto a fin de año este tipo ni lo mandó porque quiere eso quiere quedar con el presupuesto del año pasado vigente y direccionalmente decir vengan te doy o no te doy porque entiende que esa es la forma que tiene de ejercer el control lo mismo pasa con las cámaras de diputados y de senadores entonces nosotros vamos a marchar en defensa de la educación pública de la salud pública y de las cosas que conquistamos como país mañana, martes y todas las veces que haga falta Juan, muchísimas gracias muchas gracias muy amable muy claro Juan Salceda concejal de la Unión Cívica Radical presidente de lo que es la Comisión de Transporte del Consejo de Libera muy bien 9 de la mañana 29 minutos vamos a ir a la pausa directamente aquí en Tandil Despierta ают la Comisión de Transporte y si sabes suficienza y si sabes no te doy la comisión de solda o conlle la azar de la la conlle de la